¿Qué tal? ¿Cómo están? Una baja atlántica nos anuncia ambiente más húmedo, también más fresco y esa baja atlántica se irá desplazando en las próximas horas y en los próximos días del suroeste peninsular hacia el nordeste, haciendo que arreciese el viento del sur a su paso y también tendremos asociadas esas borrascas, precipitaciones, precipitaciones que en la jornada de hoy serán intensas en el noroeste centro y la área pirenaica, pero mañana se intensificarán en gran parte del país. Precipitaciones en forma de chubasco de carácter tormentoso, incluso con granizo y fuertes rachas de viento asociadas posiblemente en áreas de montaña y también con acumulados que por ejemplo mañana en Extremadura pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, en otros puntos se podrán superar los 15 a 20 litros por metro cuadrado en una sola hora. Pero ya veíamos en las últimas horas como esa baja atlántica aportaba toda esta masa de nubosidad, cielos muy nubosos en nuestro país con los primeros chubascos en puntos del oeste y del sur peninsular y esta tarde se irán extendiendo al resto del país. En gran parte tendremos esas precipitaciones también arreciendo ese viento del sur, como decíamos, sobre todo en la parte más occidental del sistema central donde las rachas pueden superar los 80 kilómetros por hora. Descenso térmico también en la jornada de hoy en prácticamente todo el país, salvo en el litoral cantábrico donde ese viento del sur hace que suban esas temperaturas por lo que todavía tendremos máximas por ejemplo de 32 grados en Bilbao, también superando los 30 en el área mediterránea y en Baleares y en puntos del sur. Tendremos esas temperaturas diurnas a pesar de ese descenso y de cara a la jornada de mañana, precipitaciones más intensas por la mañana en el oeste y el centro peninsular por la tarde se irán intensificando en muchos puntos del noroeste, el norte, el área pirenaica y también en el centro de la península y tendremos de nuevo otro descenso de las temperaturas máximas mañana prácticamente generalizado salvo en el sureste y Baleares con esas temperaturas máximas que ya no llegarán a los 30 grados centígrados. Lo rozarán en puntos del Mediterráneo, también lo superarán en áreas del sureste y en el archipiélago Balear, 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y debido a esta situación tan cambiante les recomendamos que sigan la actualización de nuestros avisos en nuestra página web aemet.es.